desesperación me dice que en rabo chivo en el ensayo de san martín los haitianos y mucha gente anda sin mascarilla donde quieran sin mascarilla en los aguayos le voy a presentar lo que dice una señora para bueno vamos primero a hablarle de qué déjeme decirle esto primero no me tienen llamada ahora para yo presentarle la denuncia que hace una señora de los aguayos la voy a cerrar porque es que mire lo que dice esta señora ven ven es aqui es aqui miren aqui la ayuda nada más se la dan a lo que yo quiera aquí hay una señora enferma y yo estoy enferma y mamá despende de mí y a nosotros no han traído nada que nosotros estamos pasando mucho trabajo y lo que hacen es que se lo dan a los propios para editar los pocos quedaron aquí quiero que me haga esta denuncia hoy ella dice que en los aguayos las pequeñas raciones de comida que dan se la van solamente a los peleditas eso es del dinero de todos los contribuyentes y de todos los y carlos eso deben de dárselo a todo el mundo no importa que sea comunista que sea de prm que sea reformista que sea de las fuerzas del pueblo es a todo el mundo que tienen que darle eso es un crimen que usted le riegue a este porque ni que es peledita y aquel porque es de otro partido usted no le riegue esa comida es un crimen tenemos una llamada buena tarde buena buena si ahora adelante bueno pues si es político que se preparen porque este pueblo está casi reaccionando se está cansando y se está jactando el pueblo dominicano la junta distrital de la peña la junta distrital de la peña comedor y cafetería mike de la cruz ya está quiere varios días vendiendo su comida buena su desayuno bueno también llegamos gracias a compraventa feliz compraventa feliz del popular luis feliz ubicada en la número 5 16 a una esquina y media del cuerpo de los bomberos diputado juan comprés de la fuerza del pueblo doctor francés ventura cirujano ortopedista traumatólogo ubicado en el centro médico nacional salcedo esquina san francisco el diputado olmedo cava romano del partido revolucionario moderno ferretería gama ferretería gama tiene horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde vendiendo y además un monstruo de ferretería y usted paga muchísimo servicio tanto en la caonabo como en la salida a la capital constructora y soli recordando que les quedan algunos apartamentos muy poco apartamento que la forma de usted hacerse de su casa de primera instancia centro médico siglo 21 en el constructora y soli está en la 27 quina arriba también llegamos gracias al doctor ega esperanta centro médico doctor valle san francisco de chirimel centro médico siglo 21 el hogar de su salud emergencia resonancia magnéticas imágenes laboratorio otro servicio todas las especialidades están en el centro médico siglo 21 duarte 25 esquina la cruz vamos con esta llamada para venir con un tema muy importante buenas tardes si ya está en el aire y aquí en el aguayo le llaman francisco mira omar tú sabes que lo que ama como que nosotros lo quieren obligado que este virus nunca va a bajar de amor porque hasta que no pase hasta que no pase este mes que vaya un poco adelante para sacar los burros ahorita a votar todo el tiempo van a decir que está que está alto el virus porque a ellos que les conviene pero no hay tiempo que no lo dure para nosotros para ellos porque está fuera que va mire la gente está dando cuenta de trucos de gobierno la gente no es pendeja en este país ya la gente está dando cuenta que es un truco de gobierno no cree porque que en todos los países en china en china hace tiempo que se controló en italia en españa en todos estos países el virus llegó a un toque y las autoridades tomaron medidas y ya ha venido bajando y se ha venido en nueva york eso dio durísimo en new yacy mira que no vaya a matar mucha gente y en eeuu pero el republicano ni quiere para arriba para arriba para arriba para mí no se detiene esto señores no se detiene entonces al gobierno le dijeron desde un principio primero vamos a hacer un gobierno de unidad nacional vamos a hacer una cumbre nacional vamos a hacer prueba masiva el gobierno no ha querido hacer prueba masiva es como si le interesara que esto se prolongara ya la gente está sopechosa y miren esto le tienen una campaña montada sucia al estilo maduro en venezuela con los opositores y al estilo daniel ortega en nicaragua a la oposición especialmente a luis abinader miren lo que hacen primero se inventaron dice que un coronel corta de luis abinader era el que había hecho el lío la junta central electoral y se demostró que era mentira para acusar y abinader porque quieren inhabilitarlo ellos no han podido inhabilitar lo mismo que hace maduro en venezuela el opositor que le puede ganar el hoy le invento una vaina fulanito de esta comete un crimen comete un sabotaje inhabilitarlo y no puede apilar ahora están con los vertederos oigan esto acusando de que el prm es el que está incendiando los vertederos de santiago de la capital de duquesa acusaciones criminales o sea estos tipos han llegado a un extremo que no había llegado nadie ni balagueres ningún gobierno porque tienen las elecciones perdidas están desesperados este grupo está desesperado señores y yo le voy a decir una cosa a los opositores no se jueguen con este grupo que cuando tú estás acorralado eres capaz de cualquier cosa este grupo es capaz de este grupo está inventando toda la diablura que se puede inventar este grupo es peligroso este grupo porque los norteamericanos están metidos de cabeza interviniendo en este proceso no ha hecho una diablura y le están sacando a vinagre todo lo de una vaina todo lo de una vaina y al prm acusando que son unos blanditos déjenme decir que son unos blanditos unos blanditos que el pelé de el pelé de no le ha hecho un río de casualidad son unos blanditos estos prm no es el italiano si todo todo tienen una campaña montada si claro así mismo entonces esa oposición esa oposición tiene que lanzarle una ofensiva a este gobierno porque está haciendo lo mismo que nicolás maduro hace en venezuela con los opositores le mete una acusación criminal y lo inhabilita para que no puedan ser candidatos yo lo dije una vez miren si fuera guillermo moreno el que tuviera ganar las elecciones guillermo moreno le hubieran montado una vaina si fuera leonés fernández el que tuviera las elecciones ganar le hubieran montado una vaina es un grupo peligroso lo he dicho siempre ese grupo ha robado tanto que le teme salir de poder porque aunque el que gane las elecciones no quiera meter de esa gente preso va a tener que hacerlo porque el pueblo lo va a exigir mira lo que dijo ayer el obispo de baní víctor masalle dijo a los que están pensando que danilo puede quedarse más tiempo no esas autoridades terminan el 16 de agosto porque quieren quedarse en el poder aceptó la diablura